tal buenos días vamos a revisar ahora la aplicación payphone primero en un celular ya sea android o iphone en este caso vamos a hacer con un teléfono android vamos a descargar de play store la aplicación vamos a ver aquí en este teléfono le ponemos payphone ok ahí está es la aplicación que está arriba la aplicación tomate le damos aquí y en este caso bueno le damos instalar yo ya le tengo instalado hay que crear una cuenta ya hay que crear una cuenta me parece que pide el número de teléfono una clave es muy intuitivo no es nada complicado y en ese momento se puede ingresar en este momento vamos a ver yo ya estoy ingresado aquí en mi en mi sistema en payphone y una vez que tengamos abierta la aplicación podemos agregar las tarjetas de crédito o las tarjetas de débito si la tarjeta de débito es visa o mastercard se la puede ingresar si la tarjeta de crédito también es visa o mastercard también se la puede ingresar no funciona con american express ni diners club no discovery tampoco pero si es visa y mastercard si entonces yo aquí tengo agregada dos tarjetas esta tarjeta de aquí la azul es una tarjeta visa del banco del pichinche es una de débito y la siguiente es una tarjeta de crédito ok entonces el proceso es muy sencillo este aquí en el home le damos clic en la casita en la parte inferior izquierda ya y ahí podemos agregar las tarjetas entonces simplemente agregamos la tarjeta le voy a dar clic en agregar y ahí está el número de la tarjeta la fecha de expiración el código que está en la parte posterior en la mayoría de las tarjetas el titular de la tarjeta aquí va el nombre de la tarjeta y claro el alias simplemente una descripción de la tarjeta en ese momento le damos en agregar y se va a hacer un cobro de un dólar para verificar que la tarjeta está funcionando no hay problema no cuesta un dólar porque enseguida nos devuelven ese dólar a una vez que se haya confirmado pueden enviar la confirmación de los códigos al correo que estamos ingresando o al celular también ya una vez que se haya creado la tarjeta ahí está podemos hacer los pagos por payphone ya sea directamente en las tiendas en la parte superior izquierda en las tiendas que están afiliadas a payphone o directamente a las personas en este caso por ejemplo voy a tiendas doy clic en tiendas si y vamos a buscar el establecimiento por ejemplo le podemos poner ahí yo tengo la última tienda que he comprado que es teoma voy a voy a buscar teoma del sur si bueno le pongo teoma en buscar y me salen todas las oficinas de teoma ok puedo buscar cualquier otra por ejemplo veamos si existe alguna pizza algo así ya miren ahí están todos los afiliados que están que han abierto payphone pues las encontramos aquí en este caso vamos a hacer un consumo en teoma ya le damos clic y ahí está teoma quito norte le damos clic en en la primera y en ese momento podemos ingresar el monto que le vamos a cobrar ya o que va a pagar el cliente en este caso por ejemplo podemos poner que se yo 100 dólares o digamos compramos un filtro ya 500 dólares entonces le ponemos aquí en le damos clic en pagar el momento que le damos clic en pagar automáticamente ya hace la transferencia hacia teoma del norte en ese momento simplemente hacemos un print screen ya o sea un un short cut le copiamos a la pantalla no no sería short cut un print screen y con eso le enviamos por whatsapp a la carlita o a la persona que está en teoma una cosa importante que se puede hacer también es directamente transferir a las personas por ejemplo le voy a dar clic en personas y aquí le pongo le puedo poner el número de teléfono imaginen esto ya puedo poner el número de teléfono si la persona tiene descargada la aplicación le puedo transferir por ejemplo miren aquí está miren he puesto el número ahí está carla recalde entonces ella tiene descargada la aplicación y yo le puedo enviar le puedo hacer un traspaso de dinero por medio de payphone por ejemplo vamos a hacer un ejemplo vamos a transferirle tres dólares y le ponemos enviar si nos me pide una autenticación ya entonces yo ya autentico es muy seguro payphone y ahí está inmediatamente se hizo la transferencia miren ahí está tres dólares la fecha a esto le puedo hacer un print screen miren ya y ahí está entonces con eso de ahí en este en mi teléfono me da la posibilidad de ese print screen enviar en ese momento sí perfecto entonces le puedo mandar un whatsapp a la persona y decirle mira te acabo de transferir a tu payphone acabo de transferir este tres dólares aquí está le ponemos carla recalde le envío y le indicó miren así sale lo mismo es para las oficinas no entonces ella ya puede recibir miren entonces esa característica también tiene payphone perfecto entonces ustedes pueden tener las tarjetas agregadas aquí y hacer los pagos ya sea en tiendas o en persona y miren en este caso el receptor que es carla ya me confirmó simplemente ahorita voy a abrir indicarme tu teléfono por favor la cámara miren así le llega así le llega a la persona miren su visa pichincha que termina 3 dólares en payphone si no lo hizo lo que es su tarjeta ya listo como ustedes pueden darse cuenta 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 listo como ustedes pueden darse cuenta